Trabajadores del servicio de limpia manifestaron que durante el periodo vacacional la generación de basura aumenta considerablemente. Mencionaron que por tal situación se redoblarán esfuerzos para dar el servicio en la cabecera municipal, colonias y comunidades. Los empleados destacaron que durante las vacaciones habrá un dispositivo especial para captar todos los desechos que se generen, sobre todo porque en muchos de los casos las familias permanecen en casa y esto se refleja en mayor consumo de alimentos en empaques de plástico, cartón o vidrio. Externaron que todo el personal de servicio de limpia realizará recorridos diarios por todas las zonas, incluidos los parques públicos y lugares donde existen restaurantes. Los trabajadores pidieron a la ciudadanía que no arroje la basura en la calle y que además la que se genere en casa se guarde en bolsas y esté atenta a cuando pase el camión recolector para evitar que los desechos que se dejan en las esquinas sea regada por los perros callejeros. Con información de Brenda Salcedo, Denuncia Ciudadana.